Y seguimos con más encuentro informativo. Ya estoy acompañada por nuestra compañera Cristina Cabral porque es martes. Llegó el momento de la columna de comunicación y educación. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Buenas noches. Buen día. Imagínate. O estoy adelantada. Igual a mí siempre me pasa. Ahora todavía está de noche, pero cuando llegamos a la época del año que todavía está de día, se complica. Bueno, estamos hoy con una nueva columna, en este caso para compartir con la audiencia de NTV lo que fue la celebración, el encuentro virtual que hubo ayer al cumplirse 52 años de la fundación de nuestra red latinoamericana, ALER, de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular. Una red que, para quienes escuchan Radio Encuentro, es algo muy cercano porque todos los días escuchamos el Contacto Sur, que es un informativo producido en red desde distintas radios de Latinoamérica. Es una red que tiene procesos de comunicadores y comunicadoras populares desde hace muchísimo tiempo. Ha sido formadora de un montón de comunicadores y comunicadoras en todo el continente y reconocida por eso. Y en este momento sigue vigente y seleccioné para compartir en el día de hoy unos mensajes de lo que fue la celebración de ayer, mensajes de comunicadores y comunicadoras de distintos países que contaban cómo sentían esto de pertenecer a esta red, que además trabaja también en redes temáticas como es la red indígena, la red sobre migración, la red informativa, la red quichua, que produce programas en esa lengua. Es decir que, bueno, hubo muchos testimonios, seleccioné algunos para compartirlos hoy como una forma también de celebrar nuestro cumpleaños, porque Radio Encuentro pertenece desde su fundación misma a esta red a nivel latinoamericano. Que nos unamos todas y todos con lo que tengamos en la mano, ya sea con café, ya sea con no sé qué les guste tomar, o con agua, para brindar, ¿no? Para brindar por este cumpleaños de ALER, por el cumpleaños de cada uno y de cada uno de ustedes. Chimborazo, Huamote, desde tan lejos de Quito, bueno, a todos los amigos quienes hacen ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Entendemos que ha servido mucho en la comunicación, especialmente en ese trabajo de red. Somos parte de la red Quechua y conformamos la red Quechua Satelital, que, bueno, anteriormente hasta aportábamos de Gomote, pero en sus últimos tiempos, como que no alcanzamos mil disculpas, pero siempre la voz de Gomote escuchando, transmitiendo todos los programas que hace ALER. Así es que vaya un saludo en este año, los 52 años. Buenas tardes. Con todos y con todas, saludos, soy Cristian Soto de Radio Progresa Honduras. Bueno, estoy muy contento, muy emocionado por ser parte también de esta bonita iniciativa, de este bonito proyecto como lo es ALER, ya 52 años. Escuchaba por ahí que Micro y Micra cumplen también 40 años y, bueno, yo llevo apenas tres años en este bonito caminar y servicio de la comunicación. Y verles este encuentro, este cruce generacional, yo creo que es muy inspirador, motivador. Nos da mucha energía también a la juventud que está iniciando también este bonito caminar de la comunicación. Felicitar a todo ALER, a cada uno de ustedes por estar por acá con nosotros. Bueno, invitarles e incitarles a seguir haciendo lo que hacen porque yo creo que es un aporte tan importante, tan significativo para la sociedad entera. Y, por supuesto, tantas problemáticas que enfrentamos. Yo creo que una comunicación alternativa como la de nosotros es un pilar fundamental. Para seguir creciendo y seguir construyendo este tejido en todo el continente, desde Voces Nuestras en Costa Rica, le mandamos un abrazo lleno de mucho amor, de mucho cariño a todas las personas que siguen ejerciendo una comunicación popular, transformadora, que siguen construyendo una utopía de un mundo posible, que sea distinto en el que quepamos todas y todos por igual. Y qué bonito que una radio tan pequeña como es la nuestra, que está muy alejada, forma ahora parte de esta reunión virtual por estos 52 años. Me alegra mucho que en este tiempo se tome en cuenta también a los jóvenes. A pesar de que estamos muy poquito tiempo trabajando, tres añitos, no es nada comparado con lo que veo. Hay muchas personas que han recorrido bastante en este trabajo y pues es una alegría. Aprovechamos también para felicitarlos en este aniversario que sabemos que trabajar con la comunicación popular y este fortalecimiento de las voces de los pueblos latinoamericanos es muy importante. Hemos tenido el privilegio de poder compartir y que hoy por hoy sabemos que son 52 años de un recorrido por todos los territorios y que la gente conoce esta labor, este esfuerzo que se está haciendo. Así que de mi parte, un abrazo fuerte. Algunos de los testimonios que se escuchaban ayer en esta celebración virtual de los 52 años de nuestra red, que es la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, que está vigente, que sigue renovándose y desde distintos puntos de Latinoamérica. Decía Maricruz, qué lindo escuchar las voces, los tonos. Bueno, quienes son escuchas de Radio Encuentro, cada mañana pueden escuchar estos tonos y estas realidades que llegan de distintos puntos del continente. Bueno, muchísimas gracias, Cris, y nos reencontramos la próxima semana. Así es. Bueno, y nosotros nosotras nos vamos a compartir un nuevo corte. En un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Miércoles, 21 horas. Música urbana. Historias del trap, rap, cumbia, reggaetón y fusiones en Uruguay. Serie transmedia que recorre la historia del movimiento musical, sus hábitos y estéticas a través de sus protagonistas. Miércoles, 21 horas. El agua sale amarillenta, el olor en la mañana es horrible. Son cosas que yo creo que ahora en este tiempo pasan, porque antes no pasaban. Está probada la contaminación que produce la técnica.